La unidad de la Cruz Roja CRC-1271 colisionó contra dos vacas que se encontraban sobre la vía en la zona de Ollacero en el Cantón de Osa. Producto del impacto, una persona que viajaba en la ambulancia fue trasladada al hospital Tomás Casas Casajús en Ciudad Cortés para una mejor valoración médica. Los dos animales murieron en el sitio tras lo fuerte del impacto contra la unidad de emergencia. Al sitio se hicieron presentes unidades de bomberos y Cruz Roja de la zona quienes atendieron la situación. Las autoridades piden precaución a los conductores que circulan por el sector porque en apariencia ya son varias veces que se ven animales sobre la vía.